A ver si se te va a dar Esa bolsa es muy importante, ¿vale? Es el botiquín de todo ¿Vale? Esa bolsa es súper importante ¿Quién cuenta una historia? Yo, de miedo Vamos a caminar como el lobo, ¿de acuerdo? La espalda recta, ¿vale? La espalda recta y solo las rodillas arriba, venga Y los pájaros son dinosaurios a medida, pero en poquita Son animales históricos, ¿qué lo llaman animales? Sí, adivina lo que significa dinosaurio Y todos somos animales Más alto Más alto Más alto Que no os oigo Más alto Corre, ponla Venga, alguien que levante esos cuernos así en alto Venga Yo levanto y la hacha Bien, bien, bien Venga 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 Gracias por ver el video.